Lo primero, cuando ya se dan algunas luces, algunas autorizaciones para poder iniciar las actividades con las protecciones respectivas, ¿qué le podemos decir a ese ciudadano, a esa amiga, a aquellos que tienen negocios de todos los niveles, desde el más pequeñito hasta las grandes empresas ingenieras? Claro que sí. Aprovechar, como siempre he dicho, que esta crisis del coronavirus, que nadie la venía a venir, ha sido una gran oportunidad para que los negocios tengan un despertar tecnológico y busquen diferentes canales digitales para estar siempre en contacto con sus clientes, para digitalizar la cartera de clientes. Y ahora que comienza esta etapa de los nuevos negocios que van a poder abrir, no con la normalidad que antes la conocíamos, podríamos ahora más que nunca seguirnos apalancando en las tecnologías para, o en las redes sociales, en todo lo que tenga que ver con plataformas digitales para siempre estar en contacto con los clientes, dando información valiosa sobre los beneficios de nuestros productos y nuestros servicios. Es por eso que las redes sociales ahora más que nunca son aliadas, pero siempre y cuando sabiéndolas manejar con un enfoque de marca del propio negocio para que no se confunde y no se desvirtúe, porque tomar en cuenta que en las redes sociales, por ejemplo, competimos con temas sociales, la gente está ahí para socializar. Entonces, hay algunos tips que iremos dando a lo largo de esta entrevista para que la gente, los negocios puedan hacerse visibles en este mundo digital. Ingeniera, en los actores momentos, los ciudadanos que quieren reintegrarse a las labores progresivamente, poquito a poquito, salen o intentan salir con ciertos temores. ¿Cómo podemos nosotros decirle o qué tip, o qué recomendación práctica le podemos decir, ciudadanos salgan con confianza para poder realizar esto? O desde casita, ¿qué es lo que le falta hacer? ¿Qué se puede implementar para poder realizar este trabajo con mejor seguridad ingeniera? Bueno, en el tema de sanitización, conseguir todas las normas que están dando las autoridades, tanto seccionales como a nivel de gobierno, esto es importante porque antes que nada es la salud. Pero claro, yo diría que siempre aprovechando esta crisis que la vamos a transformar en una oportunidad, utilizar los canales, como había dicho antes, las redes sociales, podemos utilizar WhatsApp Business, podemos utilizar, comenzar a configurar algo que es muy valioso para todos los negocios físicos, ya sean florerías, estéticas, mecánicas, ferreterías, que tienen un punto fijo, es crear una ficha de negocios de Google My Business que se llama para georreferenciar este negocio, y que el cliente que quiera o el prospecto que esté buscando un servicio parecido a lo que yo le doy, le salga en Google, porque ahora recordar que las personas buscamos en Google, ya no hay este librito maravilloso amarillo que antes había de las páginas amarillas, toda la gente busca por Google. Entonces, una de las estrategias también que deben implementar los pequeños negocios es estar pendientes de cómo yo aparezco en Google y también cómo aparezco en las redes sociales. Configurar de pronto un Facebook, una fanpage, crear un grupo, establecer un WhatsApp Business y utilizar, esto también va de la mano, manejar la logística de entrega de auxilio, será uno de los retos importantes que van a tener los negocios, pero saber comunicar a través de los medios tecnológicos va a ser la clave ahora, hoy por hoy, para todos los negocios. Sí, sí, es importante. Sí, es importante lo que usted está manifestando. Y usted me hacía recordar muchísimo de una publicidad que, lógicamente a través de los canales de televisión funcionaba bien para esa época en donde todos los ejecutivos se preguntaban por qué no estamos en las páginas amarillas. Y el otro le preguntaba también, ¿y por qué no estamos en las páginas amarillas? Y por último le consultaban a la señora que estaba haciendo la limpieza, que por qué no estamos en las páginas amarillas. Eso quedó para la historia. Ahora tenemos, lógicamente, las redes sociales, todas estas plataformas, pero hay que utilizarlas de mejor manera para que resulten efectivas. A propósito de lo que usted estaba manifestando, cuando se tienen todos estos negocios pequeños, medianos o grandes, que ya están posicionados, que tienen una marca que lo identifica, pero hay otros negocios que no están todavía posicionados, la marca no se lo reconoce, hay que hacer un doble esfuerzo. Pero es importante también qué hacer cuando no se puede ese servicio enviar a domicilio. Es decir, el trabajo de mecánica es lo que usted nos estaba indicando. Si hay negocios y negocios, y por eso quisiéramos también la guía en este tema, ingeniero. Claro que sí, estimado Jay y Paul, María Briosa, su acotación del tema de las páginas amarillas, en realidad ahora ha cambiado por completo esto, y llevando a cabo el ejemplo de la mecánica, en realidad ahora yo que tengo algunos clientes en este contexto, lo que se está manejando es la entrega de turnos, cuando obviamente ya se pueda sacar o se pueda atender, para que no haya aglomeraciones, por ejemplo, en este caso decir, a ver, voy a atender los días que puedo, lunes, miércoles, viernes, atiendo a mis clientes en esta zona, le doy, y esto también se puede manejar también desde una página web, pero claro, habrán negocios que de pronto no lo dispongan, pero dentro de las propias, por ejemplo, el Messenger de Facebook, me permite poner horarios de atención para que la gente vaya, a mis clientes, en este caso del negocio, sepan los horarios en los cuales yo voy a estar disponible para atenderles dentro del taller, en este caso puntual que me menciona. Esto como otras, ¿qué diríamos?, opciones que tienen los negocios y las empresas. También tomar en cuenta que aquí tiene que haber mucha imaginación al poder, también hablábamos sobre algunos negocios que no tengan marca, aquellos negocios que no tengan marca deben desde ya comenzar a trabajar, generando contenido porque hay algo que se mencionaba, la publicidad. Ahora nosotros tenemos ceguera visual, ya no nos gusta que nos vendan, menos en las redes sociales, nos molesta cuando nos llaman, nos molesta cuando nos están intentando vender. Por eso ahora una de las estrategias más utilizadas ahora y más efectivas son las estrategias de inbound marketing. ¿A qué me refiero? Estrategias en las cuales yo, a través de contenido, de calidad, de poner en función de beneficios, de hacer una evangelización o una guía de cómo mis servicios ayudan puntualmente a los negocios. Digamos la mecánica, por ejemplo, cómo trabajar o cómo evitar que tu carro se dañe después de tantos años, de tantos meses, perdón, de paralización por el coronavirus. ¿No es cierto? Entonces, esta información realmente va a atraer a la atención de la gente y así voy a capturar más prospectos para mi negocio. Sí, me parece también otro de los puntos importantes que usted está remarcando o manifestando, es decir, entregar con toda la sinceridad la información respectiva de cuáles son los beneficios que puede usted obtener si llega a mi negocio, si llega a este lugar, y si es que usted les somete, hablando de lo de la mecánica a chequeo respectivo, lógicamente que a su debido momento no puede ocasionar el mayor problema que le va también a generar muchos recursos para el pago de ese mantenimiento. Y así hay una infinidad de negocios. No todo el mundo ingeniero está preparado. Hay gente que le tiene miedo todavía a las redes sociales, a las plataformas, que ya no serán muchos, pero que todavía, a pesar de que tienen celulares de alta gama, le tienen temor y solamente le utilizan para enviar mensajes, para hacer llamadas y recibir llamadas. Entonces, sí, es importante recibir una recomendación en este sentido por parte de una profesional como es usted, ingeniera. Con gusto, claro que sí. Bueno, pensar que el miedo es condición de todos los seres humanos. Y efectivamente hay muchos negocios que todavía tienen el miedo de estar en el mundo digital. Hay muchos negocios que toda la vida han manejado sus estrategias físicas y que han tenido éxito, pero hay que ver hasta cuándo va a funcionar ese éxito. ¿Cómo podríamos mitigar el miedo? Pues capacitándonos. Y por eso quisiera, con su permiso, por ejemplo, dentro de katiaman.com tenemos una plataforma, una academia online, que por una suscripción mensual muy baja tienen acceso ya a más de 18 cursos para que puedan saber cómo crear desde una página web, cómo lanzar campañas en Facebook, cómo crear esta ficha de negocios en Google que les comentaba. Entonces, es la hora de activarse, de ver de manera positiva lo que está haciendo, que sea una oportunidad para que yo me capacite en temas digitales. Incluso si voy a recurrir a un consultor, esta capacitación me va a servir para que de pronto no me engañen y yo tenga, de alguna manera, sepa qué es lo que debo exigir al profesional, en este caso de marketing digital o una agencia de marketing, que me ayude con esta gestión. Y si no, si no tenemos esa capacidad de pronto de contratar a alguien, pues la capacitación hoy por hoy es una gran opción. Dentro de Katiaman también tenemos un video podcast que son contenidos gratuitos, igual que los sacamos de lunes a viernes, informando a la comunidad sobre estas estrategias de marketing, cómo utilizarlas, cuándo utilizarlas y revisar aquellos errores que comúnmente hacen los emprendedores, los empresarios lo hacen. Así que yo diría para mitigar este miedo que nos pasa a todos, todos tenemos miedo y en esta fase creería que es vital que todos los negocios tengan presencia digital. No es una opción, es obligatorio, porque si bien es cierto el tema del coronavirus va a pasar, pero después de uno o dos años la normalidad que antes la teníamos ya no va a venir. Entonces, y dar en cuenta otro factor interesante, las nuevas generaciones son los millennials y los centenials, son aquellas generaciones que tienen por defecto el uso de las tecnologías. Y si nuestros negocios no están a cople o no estamos presentes, justamente como ustedes lo mencionaban, en este smartphone que tiene grandes opciones para hacerlo y solo lo utilizo como un teléfono para recibir y hacer llamadas, es un gran desperdicio que tenemos y una oportunidad tan grande de conectar con más prospectos. Es importante manifestar que hacemos estos gastos inútiles. A veces gastamos en lo que no deberíamos gastar, si nos ponemos lo mejor cuando también hay producción nacional. Eso para poner un ejemplo nada más, en el tema de los smartphones, de los teléfonos inteligentes, primero deberíamos seguir un cursito para tener el conocimiento de qué ventajas tiene el teléfono, las redes sociales, de toda la tecnología, cómo debemos nosotros sacarle al máximo el provecho, considerar que el teléfono de alta gama es una muy buena inversión y no solamente para apantallar, porque hay personas, si hacemos una encuesta, que le decimos, bueno, ¿y cuáles son las propiedades que nomás le estás utilizando? Y la verdad que se quedan en blanco y no saben qué responder. Entonces tienen solamente para apantallar algunos de esos aparaticos. Y es verdad. Recuérdenos a dónde la ciudadanía, los que nos están escuchando aquí, los amigos, las amigas, no solamente los milenios ni los centenios, sino las otras personas que ya están en una edad en donde todo cambio les parece imposible. No le tengan miedo, el cambio es importante. Cada día estamos cambiando, cada segundo estamos cambiando. Así es que no debe ser ningún obstáculo aquel comentario que le dijeron, no, ya no, tú ya no estás en edad como para hacer esto. La edad no es un impedimento para aprender mucho más. Entonces, la ingeniera Katia Aman tiene esta importante empresa, nos recuerda a qué direcciones que tiene usted en la plataforma, en las redes sociales, pueden tener esta información los amigos que nos están escuchando. Muchísimas gracias, Jay y Paul, por la oportunidad. Claro que sí, con todo gusto. Pueden entrar dentro de mi página web, katiaaman.com, K-A-T-Y-A-M-A-N.com, katiaaman.com. Ahí van a poder ver, como les decía, la academia online, que por una suscripción, el ánimo de esta academia es democratizar el contenido para que no sea un impedimento invertir 200, 300 dólares en un curso, ¿no? Sino que por 10 dólares puedan acceder a más de 18 cursos. Así que para mitigar, como les decía, el miedo, la capacitación. Y también hay capacitación gratuita, igual como el video podcast, igual si ustedes buscan en YouTube, también van a ver más opciones. Así que ahora, como bien comentaban, el cambio es una oportunidad para crecer. La edad no es impedimento para nada. Es importante que nos empoderemos, que busquemos y sepamos siempre que nosotros somos los dueños de nuestras vidas y los dueños del negocio. Así que como dueños del negocio, debemos capacitarnos y transportar todos los medios digitales posibles o abrir diferentes canales disponibles para nuestro negocio. Así que encantada la vida siempre que pueda servirles con contenido, profundizando algunas estrategias. Para mí será un honor. Claro. Eso es importantísimo. Cada oportunidad que se tiene para aprender no hay que perder. Y repito, no hay que tener aquí en nuestra mente la palabrita es gastar. No, 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 no. Es invertir. No se está gastando en vano. Se está invirtiendo para tener conocimientos. En la parte final, si algo más, usted tiene que orientar para que le motillemos a la gente para que pueda estar presente en estos cursos. Y además, que hay que entender que no debemos estar al margen de todo este avance tecnológico permanente. La globalización primero, antes que la pandemia, la globalización hizo que el mundo cambiara. Y hoy la pandemia nos da esta gran oportunidad para poder aprender algo más, porque el mundo no será el mismo luego de que ya le tengamos a esta pandemia. En la parte final del CATIA. Claro que sí. Algo importante que me parece mencionar para todos aquellos negocios, estar presentes en el mundo digital también significa desarrollar habilidades y destrezas de crear material audiovisual. Dentro de ellos le puedo compartir una herramienta realmente que yo utilizo todos los días y es Canva. Canva.com es igual ustedes digitan en la web. Canva con V. Canva.com. Y es una plataforma gratuita. Bueno, en realidad es Premium, pero con la versión gratuita se pueden hacer muchísimas cosas. Para todas aquellas personas que no tienen conocimiento de diseño, por ejemplo, les permite hacer desde videos, posteos para las diferentes redes sociales, incluso presentaciones muy bien elaboradas para un portafolio de servicios para sus clientes. Entonces, en realidad quería compartir esto porque ahora, hoy por hoy, el material audiovisual es por donde ingresa, entra a la vista. Para las personas que de pronto no tengan empacho en salir en las cámaras o también otro tip muy interesante a tomar en cuenta es humanizar la marca a través de qué? Hacer videos cortitos. Por ejemplo, estábamos hablando de esta mecánica, ¿no es cierto? El proceso de cuando hay la revisión vehicular, ¿no es cierto? Antes de esta preparación, antes del vehículo. Hacer videos cortitos de cómo el taller realiza el servicio, cómo garantiza el servicio. Y esto comunica en medios digitales, recordar que ahora también a la gente no le gusta mucho leer. Entonces, apalancarse en videos, en imágenes, va a resultar que sea atractivo justamente también con un copy que se llama o cómo yo escribo o cómo posteo esa información, justamente conociendo bien a mi avatar, a mi cliente, cuáles son. A ver, por ejemplo, si estamos hablando del negocio, pues seguramente mi cliente objetivo son caballeros que quieren o que tienen, bueno, no necesariamente caballeros, también pueden ser mujeres que tienen un auto y que desean mantenerlo bien para poderse desplazar. O que si son negocios que son dueños de este automóvil y que necesitan para hacer las entregas de sus productos a domicilio. En fin, cuando yo sepa y tenga claro cuáles son esos temores, esas dudas, esos anhelos de mi avatar, de mi nicho de mercado, yo voy a poder transmitir esa información, como decía al inicio, transformando estos beneficios en soluciones reales que van a empoderar a mi cliente en mi accionar. Entonces, esto es algo también que les quería compartir. Otra herramienta que también me parece interesante, que es Quick, que es para hacer videos. A través de tomar varias imágenes me permite hacer videos realmente muy profesionales y son herramientas realmente gratuitas que ustedes las tienen en el teléfono, como decíamos, si ustedes están ahí en el teléfono y que nos van a ayudar como una herramienta. Por eso ahora, por ejemplo, yo, mi smartphone es mi herramienta de trabajo. Allí está, amigos. Muchas gracias, Katia, por estos minutos. Katia Amán, desde su empresa digital de marketing, estuvo en el micrófono de Estereo Mundo 90.5, hasta una próxima oportunidad, Katia. Muchísimas gracias, Luis Alberto. Todo un placer, siempre a las órdenes.